Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax y estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con los desafíos de Wolverine de la semana 5 Así que empecemos Y bueno pues este desafío nos dice que hay que encontrar o localizar un camión de transporte detrás Bueno pues este lo vamos a poder encontrar justamente en lo que sería una de las islas que aparecieron Que se encuentra justamente aquí, de hecho se encuentra muy cerca del faro Lo que tendríamos que hacer es aterrizar o subir aquí a la parte de aquí de esta isla Y como puedes ver aquí dice Trask Industries Entonces este sería el camión que necesitamos para poder completar este desafío Únicamente tendríamos que venir aquí y ya lo tendríamos completado Y junto con ello pues ya podríamos obtener la recompensa Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribiras Nos vemos en el próximo video